Punto 274 Padre, me decía aquel muchachote, ¿qué habrá sido de él? Buen estudiante de la central, pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios, y me sorprendí por la calle, encallado al cuerpo, y soberbio por dentro, hijo de Dios. Le aconsejé, con segura conciencia, fomentar la soberbia. Punto 283 Distraerte, necesitas distraerte. Abriendo mucho tus ojos, para que entren bien las imágenes de las cosas, o cerrándolos casi, por exigencia de tu miopía. Ciérralos del todo. Ten vida interior, y verás, con color y relieve insospechados, las maravillas de un mundo mejor, de un mundo nuevo. Y tratarás a Dios, y conocerás tu miseria, y te endiosarás con un endiosamiento, que al acercarte a tu Padre, te hará más hermano de tus hermanos los hombres. Gracias. Gracias.